En 1966, los pioneros de la música norteña, Los Grandes Alegres de Terán, sacaron la canción de Prenda del Alma. Y muchos de nosotros, incluyéndome, preferimos la versión de Chalino Sánchez, que salió en el disco Alma Enamorada de 1992. Pero tal vez no muchos saben, que antes de Chalino salió una versión en Estados Unidos por parte de la banda de rock Los Lobos. Esta tuvo una aparición muy especial en la película Del Infierno de 2010.